Desde Canadá y por primera vez en España, Ken Medanik es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial y en neurología aplicada al trading. Viene también a hablarnos de un innovador dispositivo, un wearable, que nos ayuda a controlar nuestras emociones y nos alerta de cuando no debemos entrar en los mercados. ¿Cuál es el wearable device? Un wearable device fits on the fingertip y el beneficio de tener on the fingertip as opposed to a Fitbit o a Napa Wirewatch es que cuando una persona se empieza a ser un poco afraid, que es lo que pasa en los mercados, cuando estamos en la posición de perdida o estamos cerca de un target de beneficio, lo que pasa es que la sangre en los dedos de nuestros dedos empiezan a contractar y así que los dedos empiezan a caer y luego la caerza mueve más hacia tu cuerpo porque el cuerpo quiere proteger el calor de los órganos así que lo que pasa con nuestro dispositivo es que en unos segundos de unos segundos ya que podemos comenzar a reconocer cuando alguien está en la respuesta de la respuesta así que lo que hacemos es que aumentamos lo que se llama la capacidad de self regulación de la capacidad de la trader que significa que educamos y trainamos el trader a quedarse enfocados y quedarse calmer más tiempo que lo que lo que usualmente sería así que eso es el primer paso self-regulación para poder mantener composure en alto riesgo en alto riesgo en alto riesgo en alto riesgo y el primer paso de organizar self-regulación es de la manera de ser de tu breathes tu breathes el breathes correlates que corresponde con tu heartes lo que pasa cuando la gente se va a hacer la respuesta cuando están en la respuesta de la respuesta es que su breathes cambia y su heartes cambia y esto induces panic y ayuda a los traders a continuamente regular su heartes y eso crea lo que se llama heart rate coherencia significa que su heart rate y su breathes son sincronizados cuando su heart rate y su breathes son sincronizados obviamente su dos major organs su cerebro puede entonces relax porque dice wow todo está en orden estoy en un estado de equilibrio no necesito panic y no y puedes empezar a reconocer pequeños oportunidades y peligros en el mercado mejor que cuando tu cuerpo está en un estado de panic así podemos mitigar usando machine learning y artificial intelligence models we can mitigate between 5% and 15% of losing trades our software knows that you're in a threatening environment before you do and so then through back of house we can close your trades before you've actually recognized that you should close the trades that it will take about 6 months in order to consistently program yourself to change your autonomic nervous system de la estructura de la biología a la estructura de la estructura de la estructura. Es lo mismo como ir al gimnasio o entrenamiento para ir a un maravilloso.